El programa Antioquia llena de vida se presentó en Mesopotamia. Allí 110 fachadas se transformaron con nuevos colores. Hogares de diferentes sectores del corregimiento se beneficiaron del proyecto. Sí, claro. Nosotros estamos hoy convencidos de que Mesopotamia es un corregimiento de vida y estamos acá con la gobernación de Antioquia, las diferentes áreas, las secretarías, está viva, está Indeportes, está la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Turismo, está la gerencia de la bici, cantidades, participación ciudadana, la dirección de paz y no violencia de la gobernación, sumados obviamente a la administración municipal. El alcalde con todo su gabinete está aquí presente, haciendo de Mesopotamia una fiesta, prestando servicios para la comunidad. También trajimos una brigada de salud súper importante para las comunidades de Mesopotamia, médicos, psicólogos, se están haciendo citologías, se están vendiendo, se están entregando medicamentos. Además, esta es la fiesta del color porque también están pinchando las fachadas el día de hoy en el corregimiento de Mesopotamia. La apuesta es precisamente apoyar y fortalecer estos corregimientos que tienen tanto potencial, que están llenos de comunidades que quieren salir adelante, que tienen todo un camino ya recorrido, que son muy productivos. Como podemos ver, Mesopotamia es un corregimiento lleno de vida, con mucha productividad, con comunidad organizada. Entonces, la invitación es precisamente a que nosotros vinimos hoy a embellecer mucho más Mesopotamia, a acompañarlos, pero sobre todo a motivarlos a que sigan así, a que sigan cuidando su corregimiento, a que sigan trabajando su tierra, a que sigan produciendo y que cada vez quieran más y se apropien más de su corregimiento. Sí, estamos felices de volver al corregimiento de Mesopotamia, esta vez con corregimientos de vida y con la jornada de Antioquia se pinta de vida, y como Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana, acompañando a los comunales del municipio de la Unión, del corregimiento de Mesopotamia, para socializar los cambios de la ley 2166 y principalmente para hacerles una invitación súper importante y es su participación en nuestra convocatoria de iniciativas y estímulos unidos por la participación. Venimos cargados de incentivos para las organizaciones sociales y comunales del departamento, que nos van a permitir desarrollar proyectos a lo largo y ancho del territorio y fortalecer el tejido social en cada una de estas comunidades. Entonces, queremos que todos se sumen a esta convocatoria. Son recursos muy importantes que queremos que lleguen precisamente a las organizaciones. La Gobernación de Antioquia, junto a la Alcaldía de la Unión y otras entidades, se vincularon en esta jornada de magia, alegría y color, un día en el que adicionalmente se desarrollaron diferentes actividades. Los beneficiados del proyecto eligieron el color de su vivienda previo a la jornada. También para Mesopotamia queda un mural que refleja la pujanza y biodiversidad de este territorio. El programa Antioquia se pinta de vida tiene un propósito y una meta y es llegar a los 125 municipios de Antioquia. Mesopotamia, entonces, está aquí en la jornada número 80, donde lo que busca realmente el programa es pintar las fachadas, pero finalmente, digamos, desde la parte social es restaurar todo, digamos, ese tejido social, generar sentido de pertenencia, que las comunidades se puedan vincular y que puedan participar activamente de todas estas actividades. Bueno, aquí entonces, en esta jornada que está muy especial porque, digamos, que tenemos una, digamos, una articulación muy amplia de toda la gobernación, tenemos aquí entonces la gerencia de BICI, tenemos también entonces corregimientos, cultura y lo que nosotros entonces le estamos apostando realmente es que lleguemos a estas comunidades y a estos territorios que de alguna u otra forma están un poco olvidados, que podamos entonces generarles un gran impacto desde la parte social y que podamos desde las diferentes direcciones sumarles a diferentes actividades y que puedan obviamente contribuir a que estos corregimientos también se vuelvan mucho más reconocidos en otros territorios y para otras personas. Un proyecto muy bueno porque hay casas que verdaderamente estaban muy necesitadas de una pintura. Me parece un proyecto muy, muy bueno. Ah, no, que venga, que venga la Mesopotamia que es un pueblo pequeño pero muy acogedor. Es un pueblo, aquí la gente toda es muy amable y recibimos el que venga con mucho cariño.